hola amigos de youtube cómo están hoy vamos a reaccionar un trailer de acción del final satiret 3 trailer fan más de 60 fps y vamos a grabarlo ok dice no sé no sé si ustedes sepan este inglés pero aquí se los dejo aquí está ahí estamos aquí estamos esto de acá abajo ok parece un centro comercial un centro comercial como que abandonado con plantitas todavía vivas bienvenido bienvenido a un mercado freddy o algo así no sé no uy que chica chica hola freddy un foxy ok freddy hola freddy ok aquí están se ven que esas son las cámaras uy gente muerta quien se que pasó ahí no va a poder sobrevivir ok hay mucha sangre ahí muy sangriento ajá por cinco noches uy ese es bonnie bonnie no el osito freddy creo que no está ahí nadie oh chica los ojos se lo vieron foxy se me hace que ahí no sale bonnie se me hace que el que salió el otro era pero qué pasa qué pasa qué pasa ok quitamos esto creo que va a salir un streamer no me las ha escondido es outlast eso uy ok ok eso estuvo eso estuvo eso estuvo eso estuvo creepy estuvo creepy pero estuvo muy bien el trailer espero que les haya gustado estaré subiendo más trailer reacción y adiós